Después de meses de especulaciones de que si estaba enfermo o muerto, Luis Miguel reaparece tranquilo y campante ante la prensa internacional en una conferencia de prensa en la ciudad de Las Vegas, en la que no solo promovió su nuevo trabajo, sino también cedió el tiempo de burlarse de estos rumores. Mucha gente que dijo que yo ya estaba a lo mejor en el más allá, pues realmente estaba más allá, pero porque estaba en Bora Bora. Estas fotos, si alcanzan a ver en el fondo, de ese mar azul y luego ese color, es una belleza, realmente es un paraíso. No, el paraíso. Es un paraíso. Como ya es costumbre, Luis Miguel no quiso dar respuestas a preguntas personales, pero sí se dio el tiempo de aclarar por qué. Estás hablando de mi padre y a veces es difícil hablar de la familia, hablar de las situaciones así tan personales, porque son tantas las cosas que suceden en la vida de un artista, pero siempre uno tiene que dar la mejor cara, porque al final de cuentas el público es lo que tiene que recibir, la mejor cara. No podemos quitarle los sueños, las fantasías a la gente. El nuevo álbum que salió a la venta el 14 de septiembre fue grabado en la ciudad de Los Ángeles, bajo la producción del propio intérprete. Actualmente, su primer sencillo, Labios de Miel, el cual debutó en las primeras posiciones de las listas de popularidad, se encuentra número uno en México y continúa en alta rotación en las emisoras de radio del país y a nivel internacional. De verdad que ha sido una experiencia muy linda, porque he podido hacer canciones con mis músicos y principalmente estas canciones creo que van a lucir mucho más en vivo en los conciertos que vienen ahora en noviembre. Desde el 15 y hasta el 18 de septiembre, Luis Miguel ofrecerá cuatro conciertos en la ciudad de Las Vegas. Asimismo, dará inicio a su gira mundial en noviembre y recorrerá Sudamérica para luego continuar el 2011 en España, México y en Estados Unidos, entre otros países. ¡Gracias!